Caballero, Martínez y el centro, arriba la pelota, cabezazo, gol, gol De General Caballero, empata el equipo local, el gol del número 6 Oscar Noguera con golpe de cabeza, empata el partido, 2 a 2 de cabeza Noguera Pone General Caballero 2, San Lorenzo 2 La pelota parada y la importancia en este compromiso, así lo dio vuelta San Lorenzo Y así logra el empate el equipo de General Caballero de Ceballos Cue La ejecución perfecta del número 20 Javier Martínez Una muy buena zurda para poner la pelota en el corazón del área Ahí apareció Noguera, el número 6 para aplicar el cabezazo y darle la igualdad al equipo local Un verdadero partidazo, 2 a 2 Avanza General que va por más, corre William Pereira Cuando vemos reiterada la acción de cómo ganó el testazo El jugador Noguera